Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a MyCat. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo iluminar correctamente una habitación. Ya sea una habitación como esta, o una habitación toda oscura. Vamos allá. Bueno, para eso he preparado esta habitación que está totalmente oscura, sin iluminación, para enseñarles cómo iluminarla correctamente y que se vea estético y podamos decorarla internamente sin tener que afectar cualquier otra cosa. Problemas técnicos. Muchas personas dirían que lo correcto sería poner bloques a lo loco, que todo se vea bien. Entonces aquí hay oscuridad, aquí hay oscuridad, aquí hay oscuridad, aquí hay oscuridad y aquí hay oscuridad. Mira, con eso ya quedaría. Pero la verdad es que las cosas no funcionan tan sencillas. Tú podrías poner bloques y aún así podría estar mal iluminado. Podrían espanear mobs y eso. Para eso vamos a hacer uso de un recurso. Para ello, en la descripción les habré dejado lo que es un pack de recursos que les enseña, bueno, lo que serían los puntos de spawn de monstruos. Esto es el Danger Zone. Es del Twitter GFP Coder y grabé el paña. Danger Zone, lo activamos y ahorita van a ver lo que se activa. Bueno, regresando ya a nuestra visitación, ustedes pueden ver cómo se ve. Los puntos rojos son puntos de spawn, los puntos amarillos son puntos de iluminación y los puntos verdes son puntos de iluminación no tan iluminado, pero que les llega el efecto de iluminación. Por lo cual, en esta parte no hay posibilidad de que espanea un mob. A cambio de esto, que aquí sí hay posibilidad de que espanea un mob. Así que hay que iluminar perfectamente. Bueno, gente, a lo que vamos, para poder iluminar correctamente hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que el nivel de unibicidad de los bloques que usamos para iluminar, la mayoría son de 15, en lo que corresponde al faro, la piedra luminosa, la entera del mar, la lámpara de resto y el farol. Y para la antorcha 14, pero como la mayoría de los bloques, para poder decorar, los ponemos así a nivel de suelo, lo que hay que hacer es tomar en consideración un nivel de iluminación a 14. Entonces, todos los mobs, bueno, la mayoría de los mobs no aparecen en un grado de 8. Entonces, para poder colocar adecuadamente, y así sabiendo que el punto aquí tendría 14, si nos movemos hacia este lado, debido a que es una diagonal, serían 10, bueno, este 14, 12, 10, 8. Aquí sería la mitad, y para poder generar otra vez 8 de este lado, sería 14, 12, 10 y 8. Y así, colocando, este, linternas o bloques de luz, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada 6 bloques en diagonal podemos iluminar de una manera correcta y evitar el spawn. Ahora, las losas aduquines permiten que la luz pase sin, este, desviar este, como se podría decir, un, sin bajar al nivel de luz, este, pero si construimos con losas a un segundo nivel, tendríamos que bajarlo, debido a que no estaríamos construyendo sobre uno, estaríamos construyendo sobre otro nivel. Así, en lugar de poner los, como se podría decir, 1, 2, 3, 4, 5, nada más tendríamos 4 para poder colocar el nuevo bloque de luz ahí abajo. Y así podríamos iluminar correctamente arriba con losas sin necesidad de tener que, este, que se pueda, disculpen, que se pueda ver y generaríamos una iluminación correcta en esta área. Ahora sí, voy a la, a la, como se puede decir, al cuarto oscuro, lo ilumino y se los enseño. Bueno, ya una vez de vuelta aquí en nuestra habitación oscura, lo que tenemos que hacer para poder iluminar correctamente, poder generar una, un piso con, este, con losas, es poner una linterna en una esquina o cualquier otro bloque de iluminación y contar 5, 1, 2, 3, 4, y en el 5 ponemos. Así, hacia cada dirección de cada lado de las linternas, podemos tener una iluminación correcta hacia las losas. Entonces, algo así. Ok, ahora solo sería cuestión de colocar las losas y ver si falta algún lado. Ya una vez que hemos, este, llenado todo de losas, ya tenemos un área perfecta para decorar, para decorar, este, y no tenemos que tener problemas con la iluminación, según yo. Así que, probemos el texture pack y veamos. Bueno, como pueden ver, este, ya está todo iluminado. Aparentemente en el piso, que es en donde nos interesa saber si no hay una zona roja donde podían exponer mobs. Está perfectamente iluminado, de tal forma que en esta sala no van a exponer mobs, no nos van a destruir. Uy, este se quedó además. No va a haber creepers que nos destruyan nuestras construcciones. Y así, perfectamente, puedes poner unas cuantas lámparas sin tener que llenar todo de iluminación. Puedes tener una iluminación idónea, una adecuada, sin tener que sobresaturar tu iluminación de decoración. Y esa es una buena forma de construir. Bueno, y así es como se ilumina una habitación correctamente para poder decorarla, poder usarla, y que no quede ninguna luz sobresaltada, luz fuera, todo correctamente. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen el like. Y gracias. Nos vemos en la próxima.